Somos el INEC. Somos la fuente que dice, ¿cómo está Costa Rica? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo están las personas mayores, los niños y las niñas? Somos la fuente para saber, ¿cómo está usted? ¿Cómo están los suyos? En sus estudios, en el uso de la tecnología y más. Por eso, ábranos la puerta y participe en el Censo 2022. Somos el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La fuente para saber, ¿cómo está usted?